¡Gracias! 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 para la noche se cae en ti Si te apasiona apagentar a alguien que no veas Se sumará la magia igual que da la ilusión Aprende que en verdad al sol y en la mente el milagro de vivir Y como una moneda Y como una moneda a la la más grande El milagro de la lica 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 La moneda de la lica No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!